vamos ya lo que me intentamos aquí ya finalizando el cumpleaños de mi hermano dj sobrino ahora le va a ser una presentación de directamente de este extremo extremo y sabroso extraordinario michael el número uno dj sobrino ahora dale el weather bueno esta noche mi gente está levantando 25 grados hoy hay no hay parcialmente renovado para la noche que se siente soy pájaro y la chica de tres matrimonio dígame te que se siente anda con tanto loco pero igual pues si hoy no pero no ahora porque es porque su primo salió encuerado del baño como pero no hay un pano menor te fue si chulo jay colía ¿Esto es un enemigo todavía? Suelta a Frecoví en banda ya ¿Quién? ¿Esto es un enemigo todavía? ¿Qué pasó con Frecoví? ¿Con quién? Ni se recuerda ya ¿Después qué? Dígame usted, ¿qué piensas de esto loco? ¡No! ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, por ahí policía! ¡Mira ahora esta policía! ¿Quién crees que te está haciendo conmigo? A mí me gusta ahora el calito de dos ¡No! ¡Número uno! ¡Ey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Dice Serena! Dice Pesoni! ¡La mujer no está llamando! ¡Qué pasó, maniga! El que le hizo Houdini, maniga! ¡La mujer no está llamando! ¡Para, para que traiga esa distancia! ¡A mi no lo está llamando la mujer! ¡Llego Omega! ¡Llego Omega! ¡Muñe más Versace! ¡Muñe más Versace! ¡Muñe más Versace! ¡Muñe más Versace! Venga acá, ¿cuál es el mío? Para la vaca, ¿cuál es el choc, Papi Juan? ¿Qué más sabe lo que hicieron entre acá? ¿Qué tal una música bacana? Dile, Marcos Miguel, que tú eres mío. Goliad, en seguridad es mío. ¿Cuál es el choc? La la vista para mi pana, sobrino... ¡Texemo! ¡No! ¡Tú lo sacas! Dale, Papi Juan, Oswana, no es Malimbu. ¿Cuál es el choc? Malimbu. ¿Cuál es el choc? La tímula es de Europa. La tímula es de Europa. ¡Ay! 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 ¡Mira mi manguera! ¡Mira mi manguera! ¡Mira mi manguera! ¡Mira mi manguera! ¡Mira! ¿Vamos a tocar la puerta de la sombra ahora? ¿A quién? ¿A quién? Él tiene una chiva preñada en Santo Domingo, no puede venir ahora. ¿A tocarla a qué? ¿A la chiva? La sombra fuera de odio, es rescatarlo allá. ¿Usted no tiene la sombra en ese chá, el chá de Santo Domingo? ¿De los casados? Ajá. De los casados, hashtag odio. ¿De los casados? Eso lo dijiste tú. Ahí está. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué es que se están yendo a casar allá, Chulo J? Sí, un barbero para mí. ¿Qué? ¡Eh! Yo le he dicho un nombre. Lo que pasa es, lo que pasa es que aquí hay demasiada chapeadora. Entonces, allá con un 50 que tú le mandes semanal, tú está bien. Aquí hay que explotar pila de botellas y que para tú conseguirte una chapeadora. Y después hay que pagar el apartamento, hay que comprarle un Lexus y la suya y el saludo. Ahora, por esa chapeadora. ¿Qué ustedes piensan de la mujer chapeadora? ¡Ay! Ellas son una ley. ¡Que sea bueno el chapear! ¡Número uno! ¡Ey! ¡Ciclón! 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 ¡Cuál es el chocoyo! ¿Diez y ciclón? Un saludo a la cámara. Un saludo a la cámara. ¡Ey! Prende la vagina esa. La batimóvil esa. La sobrina en la casa. Ya, finaliza con sobrino ahí. Ya, terminando el video. ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Ay!